y estamos con el triste el y ya lo andabamos matando le saque el susto de su vida, iba al baño a orinar y se quedo zurreando hey préstame el baño que vieron a orinar pero se tardo como media hora del susto que le saque ahí esta el jeep, esta chingon el jeep, muy bonito todavía no esta diteo adentro, todavía no esta diteo no esta diteo, ok, pero ya pronto va a estar a la venta de este jeep es el ruby code 2008 ok, a ver enciendelo que le vamos a hacer a este cabron, vamos a ver esta chingon esta muy bonito, es asi sucio se vende tenemos un sobrino que le robaron las puertas como el trabaja con nosotros vamos a poner que quita el tablero ahi esta el taladro y una de esas paletas que usamos amarillas voy a quitar el taladro, ahi esta ponerlo a trabajar este cabron a ver si puedo quitarselo voy a poplar ya yo divine kat ap S.A. Oni Vamos a hacer una combinación de que color haremos Vamos a poner el stainless steel, dice que va a pintar los rines, vamos a hacer el color azul, unas agujas blancas y los cuernes se los podemos dejar originales, vamos a ver como sale S.A. 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 no te rías de mis dedos gordo, no te rías de mis dedos tu nunca hubieras podido jugar basquetbol la puncha de volada si, de veras que si, nunca pude jugar basquetbol bueno acomodalo bien primero, prendalo, prendalo primero ahi quedo, dime arroz en esta antilla, ahi esta Eli, la herramienta que te presto es buena, pon el tornillo en la punta y dice, tiene imán no te digas chuntaro, chuntaro, chuntaro oye wey, estaba nevando no, donde pasaste te quedo el pelo blanco en la nieve no te pases de la atrás le quedo el pelo blanco, andaba nevando y no sabia que estaba nevando en Houston no te pases Eli no te rías de abajo no te manches, pare que un niño andudo sentado aquí wey jajaja eso es payaso me topaba la barriga, la panza dices tu jajaja y 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